jejeje jejeje jm hmm jm m jm 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 oh jm 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 es una buena idea wow 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 ¡Wow! ¡Voy! ¡Ajá! ¡Go! ¡Yes! ¡Voy! ¡Ajá! ¡Voy! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súper! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Súper! ¡No! 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 ¡Oh! ¡It's a good idea! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Yes! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Stop! ¡Ah! 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 ¡Lululululu! ¡Lulululu! ¡Ohh! ¡Mmm! ¡Es una buena idea! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más alejante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wa! ¡Hmmm! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Hehe! ¡Wow! ¡Hum! ¡Hehe! ¡Oh! ¡Hehe! ¡Oh! ¡Hum! ¡Go! ¡Hum! ¡Uh-huh! ¡What! ¡Yes! ¡Good! ¡Hehe! ¡Hehe! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Hehe! ¡Uh-huh! ¡Go! ¡Wow! ¡Ah-huh! ¡Hehe! ¡Oh! ¡Hum! ¡Tadadán! ¡Ehhe! ¡Gracias! 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 ¡El Jes arero! ¡ 갓, pat, pat, pat... ...¡Face, pat, pat, patput video... ...¡Cola alaalaala ahí importante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Face, pat, 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 pat! ¡AT�, purgato! ¡En twee, cuatro! ¡Suscríbete! Oh, es una buena idea. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hmmm! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¡Tadán! ¡Echo de время el reglame! ¡Ehehá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! Ok ¡Gracias!